Buenos días, señores y señoras. Les hacemos de su conocimiento que por causas mayores, la banda San José no se va a poder presentar este día con nosotros. Son causas que son ajenas a nuestra mayordomía y no pudimos conseguir que se presentara con nosotros. Le pedimos unas disculpas de parte de la mayordomía del barrio Juchitepec y esperamos que sea de su comprensión de todos ustedes. De antemano les damos las gracias por su comprensión y también por su cooperación que nos dieron ustedes pensando en que íbamos, bueno, que estábamos trayendo esa banda. Muchas gracias y espero que nos disculpen. Buenas tardes. Entonces, pues desafortunadamente por causas de fuerza mayor, la banda ya venía en camino, pero se tuvo que regresar. No se va a poder presentar, pero viene otra banda y viene un grupo más en lugar de la banda. Viene la bufadora de Jerez Zacatecas y viene el grupo La Fianza, el que era el vocalista del grupo Grindis. Bueno, esperamos que sigas disfrutando de la banda y por su comprensión. Muchas gracias. Síganse divirtiendo. Gracias. 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 Gracias.